Si muero primero, me llevan pa'l rancho Quiero que me velen, allá en pleno campo Deseo con el alma que mi madrecita Dibuje en mis labios la última sonrisa Como cuando un niño me dé un fuerte abrazo Un beso en la frente con mi padre a un lado No quiero que lloren, no me lo merezco Con lágrimas nadie resucita a un muerto Mejor me regalan un par de oraciones No quiero que lloren, no me lo merezco No quiero que lloren, no me lo merezco